Antes de empezar el video, un saludo especial a Daniel Villarreta, Isael Cifuentes y a Katz Rayito. De verdad, agradezco mucho que comenten los videos, así que un saludito. Estamos de vuelta con Facheros League y les seguiremos donde lo dejamos la última vez. Y antes de empezar los partidos, vamos a ver la tabla. Independiente de que me lo pedían tanto en TikTok, de que me decían de que no, ponlo en Facheros League. Bueno, va en la penúltima posición. A este paso parece que cinco equipos argentinos van a descender. Eso está muy fuerte. Espero que les quede claro que todavía todo puede cambiar. La verdad, lo de Porto me sorprende. No pensé que iba a estar en primer lugar. Ya me esperaba más un Sevilla incluso que estuviera en primer lugar. O Roma, que es un equipo muy bueno. Pero no, no. El primer partido del día de hoy sería Roma contra la Real Sociedad. Donde Roma quedaría 2 a 1 contra la Real Sociedad. Betis ganaría 2 a 1 al Valencia. Estudiantes no sé de qué manera, pero logra empatar a Olimpí de León. Obteniendo su primer punto en esta liga. Ajax gana a River Plate 2 a 0. Mónaco y Leicester City empatan 1 a 1. Wow. Sevilla pierde 0 a 4 contra Palmeiras. Fluminense pierde 1 a 2 contra el Porto. Bilbao y Aston Villa empatan 1 a 1. Independiente pierde 0 a 2 contra el Sporting. Tigre pierde 1 a 2 contra Talleres. Racing y Boca Juniors empatan 2 a 2. Flamengo derrota 3 a 1 a Atlético Mineiro. La jornada número 9 acaba de esta manera. Y ahí por fin podemos ver estudiantes con un punto. No sé si pueden ganar un partido. No sé a quién le pueda ganar un partido, mejor dicho. El primer partido de la jornada número 10 sería entre Flamengo y Roma. Donde Roma terminaría 3 a 0 contra Flamengo. Racing y Atlético Mineiro empatarían 2 a 2. Boca Juniors ganaría 3 a 1 contra Tigre. Talleres empataría 1 a 1 contra Independiente. Sporting ganaría 2 a 1 al Athletic de Bilbao. A la roña, vete a la... Aston Villa ganaría 4 a 1 al Fluminense. Bueno, Sevilla empata con el Porto 1 a 1. No estaba mal, la verdad. Palmeiras y Mónaco empatan 3 a 3. Leicester empata 1 a 1 contra Ajax. River Plate gana 3 a 0 a Estudiantes. Real Betis gana 3 a 1 al Olympique de Lyon. Valencia gana 3 a 1 a la Real Sociedad. Y de momento así se vería la tabla en esta jornada. Y recuerden algo que quiero decirles, quiero comentarles. Que recuerden que todo esto de las ligas se está haciendo para algo en concreto. Que sería la God Cup, ¿ok? Y dependiendo de la liga y de las posiciones de sus equipos. Clasificarán para entrar a este torneo. Si no saben de qué hablo. Pueden ver este TikTok que les aparecerá en la pantalla, ¿de acuerdo? Donde ahí explico más o menos. No lo explico tan a detalle. Oye, pero lo explico más o menos. Un poco de lo que se va a tratar, ¿de acuerdo? El partido que abre la jornada número 11 sería entre Roma y Valencia. Donde los dos empatan 2 a 2. La Real Sociedad gana 2 a 1 al Olympique de Lyon. Betis gana 2 a 1 a River Plate. Estudiantes pierde 1 a 2 contra Leicester City. El Ajax pierde 2 a 3 contra Palmeiras. Porto gana 3 a 2 al Mónaco. Sevilla pierde 1 a 2 contra Aston Villa. Fluminense pierde 0 a 2 contra Sporting. Athletic de Bilbao pierde 1 a 2 contra Talleres. Boca Juniors gana 3 a 2 a Independiente. Atlético Mineiro gana 2 a 1 a Tigre. Racing gana 2 a 1 a Flamengo. Entonces así acaba la jornada número 11. También les quiero recordar que en esta liga ascienden 4 equipos, ¿de acuerdo? Los primeros 4 equipos ascenderán. El primer partido de la jornada número 12 sería entre Racing y la Roma. Donde Racing perdería 0 a 2 contra Roma. Flamengo gana 3 a 2 a Tigre. Atlético Mineiro gana 3 a 2 a Independiente. Boca Juniors empata 1 a 1 con Athletic de Bilbao. Talleres gana a Fluminense 2 a 0. Sporting gana 2 a 1 a Sevilla. Aston Villa gana 2 a 0 al Mónaco. El Porto pierde su primer partido contra el Ajax quedando 0 a 1. Estudiantes obtiene un punto más empatando contra Palmeiras 1 a 1. Betis gana 3 a 1 a Leicester City. La Real Sociedad gana 1 a 0 a River Plate. El Valencia gana 2 a 1 contra el Olympique de León. Así queda la jornada número 12. Ahora el primer partido de la jornada número 13 sería Roma contra el Olympique de León. Roma se lleva el partido ganando 2 a 0. Valencia empata con River 1 a 1. La Real Sociedad empata con Leicester 1 a 1. Palmeiras gana 4 a 1 al Betis. Estudiantes pierde 1 a 3 contra el Porto. El Aston Villa gana 3 a 1 al Ajax. El Sporting gana 3 a 1 al Mónaco. Sevilla gana 2 a 1 a Talleres. Boca Juniors gana 3 a 2 a Fluminense. Atlético Mineiro empata 2 a 2 con Atlético de Bilbao. Flamengo gana 4 a 2 a Independiente. Racing pierde 1 a 2 contra Tigre. La penúltima jornada del video de hoy quedaría así. La última jornada del video de hoy, que es la número 14, tiene de primer partido Roma contra Tigre. Roma gana 5 a 1 a Tigre. Racing e Independiente empatan 1 a 1. Flamengo y Athletic de Bilbao empatan 1 a 1. Boca Juniors gana 2 a 1 al Sevilla. El Mónaco gana 2 a 0 a Talleres. El Sporting gana 2 a 1 al Ajax. Aston Villa gana 2 a 1 a Estudiantes. El Betis y Porto empatan 1 a 1. La Real Sociedad gana 1 a 0 a Palmeiras. El Leicester City empata 2 a 2 contra el Valencia. Olimpí de León gana 3 a 1 al River Plate. Y chicos, de momento, así queda la tabla. Si quieren videos más largos, pídanmelo. No sé si prefieren videos cortos o largos. Escriban en los comentarios quién cree que va a ganar esta liga. Quién creen que se la puede llevar. Y los pondré en pantalla en el siguiente video, ¿de acuerdo? Adiós. Adiós.